Campeones, buenas tardes, con alegría. Fui estafado en el Parque La Mexicana, aquí en la Ciudad de México. Los de Ciudad de México ya conocen el Parque La Mexicana, pero para los que son de otros países o de otros estados, en la Ciudad de México una de las zonas más exclusivas es Santa Fe. Santa Fe tiene un parque, está precioso porque está rodeado de edificios. Es un lunarcito verde en medio de tanto rascacielos, en medio de tantos edificios. Pues fui a caminar nada más para relajarme, estaba caminando y los que conocen este parque, hay como un auditorio ahí en medio de un laguito, está hermoso, muy bonito. Pues yo iba caminando en la parte de atrás, hay como una banqueta y ahí iba caminando alrededor. De pronto se me atraviesa una trabajadora del hogar, trabajadora doméstica. Pero cuando iba pasando junto a ella, estaba hermosa. Tenía unos ojos azules, se veía guapísima con su uniforme, no hombre, hermosa. Unas piernotas, no hombre, más grandes que las de diciembre. Unos jamones, más buenos que los food. Food, patrocíname. Y pues ya pasé al lado de ella, íbamos así en sentidos contrarios, pero yo seguí caminando y que creen, de repente un grupito de mujeres guapísimas, trabajadoras del hogar, con sus uniformes, unas falditas, no hombre, hermosas. Obviamente iba así viendo disimuladamente, no. Yo seguía caminando hasta en cámara lenta. Y las fui escaneando, no hombre, hermosas esas mujeres. Jamás en mi vida había visto tantas mujeres bonitas juntas. Y eso que he trabajado en antros, en lugares acá donde van muchas chavas guapas, pero no así una que otra con tacones, no hombre, preciosas. Ustedes imagínense, así pongan en su mente, a la chava más guapa que han visto en su vida. Piénsenlo. Pues imagínense multiplicadas por 15. Había muchas así guapísimas. Yo dije, Dios mío, estoy en el paraíso. Hasta dije, ¿por qué no vine antes? Tengo que venir diario aquí a caminar, a hacer ejercicio. No me puedo estar perdiendo estas bellezas. Ya saben, la mente de un hombre como empieza a viajarse. Apliqué la del cubrebocas, así de que llevaba el cubrebocas. Y ya saben, abajo del cubrebocas, la boca así de... Quería llorar, sentía que estaba en el paraíso. Nunca había visto tantos ángeles juntos. Y ahí estaban platicando, unas echándose un cigarro. Y dije, órale, pues a lo mejor traen niños a cuidar. O es la hora de comida y aquí se juntan. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y seguí caminando. Y ahí les voy a enseñar la imagen. Todo lo que caminé. Y pues llegué al auditorio. Y justo cuando estoy dando la vuelta al auditorio para verlo de frente. Me doy cuenta de que en el escenario tenían cámaras. Así es, campeones. Fui estafado. Estaban grabando una novela. Una novela, un comercial, no sé. El chiste es que había un buen de camarógrafos. Un buen de gente ahí trabajando con los cables y todo. Yo creo que apenas iban a empezar a grabar. O ya habían terminado. Y pues todas esas trabajadoras del hogar. Que había ahí bien guapísimas. Eran actrices. Estás bien pendejo. Bien pendejo. No hombre, yo ya me veía yendo ahí diario a correr. Y la verdad no llevaba cámara. Ni siquiera se me ocurrió grabar. Yo estaba atento. Viendo a las chavas guapísimas. Así lavaba. Hace unos días salió un video de un drag. Que lo discriminaron. No lo dejaron tomarse fotos ahí en el parque La Mexicana. Y eso que era con su celular. Y hasta lo sacaron del parque. Es una sesión fotográfica. Es una foto para Instagram. O sea, nadie se puede tomar fotos aquí. O sea, si las tomo con mi celular puedo. No, lo que pasa es que mira. O sea, nadie se puede tomar fotos con su celular. No, son disfraz. Así me arreglo yo. Ajá, por eso es público. Pero es que no estoy disfrazada. Así me arreglo yo. O sea, ¿cómo puedes decirme que estoy disfrazada? ¿De qué vengo disfrazada? De que vengo disfrazada. Contéstame la pregunta. Sí, estaba disfrazada de Cenicienta. ¿De Cenicienta? Vengo de Cenicienta. O sea, no manches. Fue horrible, horrible que un mexicano de pueblo denigre a otro mexicano, cabrón. Bien, dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y cuando corrieron a este drag de ahí del parque, le dijeron que porque no se pudieron tomar fotos y no sé qué. Y yo en mi mente así de, no manches, si estaban grabando una novela y con cámaras profesionales y toda la cosa. Pues no, triste, la verdad triste que mexicanos así del barrio, del pueblo, denigren a otros mexicanos. Así como en los antros, los cadeneros, en los parques, en los restaurantes, pasa en muchísimos lados. Nos hace falta mucha evolución como sociedad. Pónganme ustedes en los comentarios en qué año creen que se acabe el clasismo y el racismo. Y bueno, campeones, espero que les haya gustado este video, de lo que me pasó, de esos angelitos chulos que, mi amor, me autoestafé. Nos vemos en el siguiente video. Buenas tardes, con alegría. Gracias.